La grave situación que ha provocado el coronavirus en el estado de Guanajuato no ha sido suficiente para que la Federación lo contemple dentro de la repartición de vacunas contra esta enfermedad. Y es que, actualmente, León se sigue manteniendo como la ciudad más alta con casos positivos de COVID-19 en todo el país, aunado al regreso del semáforo rojo debido a los incrementos de contagios, decesos y personas ingresadas al hospital. Aún así, solo cinco entidades han estado contempladas para la repartición de las miles de vacunas que han arribado y que están destinadas para el personal médico y protegerlos como una primera etapa de aplicación, la que ahora tiene expuestos a las enfermeras, doctores y todo este sector del estado de Guanajuato que no ha sido vacunado pese a la grave situación de la pandemia. Solo la capital del país, el estado de México, Hidalgo, Morelos y Coahuila han sido los únicos beneficiados, de acuerdo a lo anunciado por el gobierno de la república, que al parecer está dejando fuera de su radar a Guanajuato por un tema político, como lo han venido denunciado el gobernador Diego Sinue y su gabinete. El panorama que ha pintado la federación es que será hasta el 11 de enero que se repartan 436 mil vacunas en otros estados. Sin embargo, esta tardanza o fallas en la logística significará más riesgo para la primera línea que está combatiendo el coronavirus aquí en el estado de Guanajuato.